hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de los equinos puntocom acá les presento un tobiano saino saino negro un caballo de 1.50 de alzada de 8 años caballo de trabajo acostumbrado a la manta a comer ración es un caballo que nunca estuvo errado que no conoce la zona urbana pero lo que es campo y trabajo con lo conoce a todo todo tipo de trabajo un caballo que se caracteriza por ser muy coscojero de un andar muy liberal de rienda livianita muy prolijo en la rienda un caballo que sabe trabajar muy bien con los cambios de mano y pata y muy muy coscojero tiene la particularidad de que tiene un anca de cada color para ver que de un lado es blanco del otro lado de saino un caballo sanito que se encuentra en la zona de guerrero esto queda entre castelli y les ama provincia de buenos aires un ejemplar funcional bien de trabajo caballo bien de campo prototipo de de caballo de esta zona de la provincia de buenos aires caballo completo para trabajar con cualquier cosa que le ha tenido la sidera caballo de de lazo de poncho y de muy lindo andar caballo muy prolijito este caballo no es por ahí para gente que no sepa andar para gente principiante no por el hecho de que es liberal pero eso lo hace que sea un caballo funcional a la hora de la exigencia todo el tiempo va haciendo sanar la coscoja y se trabaja con la rienda bien livianita muy lindo caballo de estructura intermedia y de muy buena rienda caballo completo y le atamos una goma una cubierta atada atada a la sidera es un caballo que es de poncho un caballo vivo liberal pero garantido que no tiene ningún problema con la sincha bien de trabajo un ejemplar que sirve para distintos fines siempre para gente que tenga manejo que sepa sea un poquito entendida por el hecho de que es un caballo liberal en su andar no es ningún dormido pero lo manso es remanso bien a continuación vamos con los detalles trabajo que conoce todo tipo de trabajo y para gente que tenga un manejo un manejo medio por lo menos porque como es un caballo despierto liberal no es para gente principiante y gente que tenga poco manejo este tobiano tiene unos 50 de alzada es un caballo de ocho años caballo de campo de trabajo tobiano saino, saino negro se encuentra en guerrero esto queda entre lesama y castelli este caballo está acostumbrado a la manta, a la ración herraduras nunca usó pero no tiene ningún tipo de resistencia para levantarle sus extremidades un caballo que está llanito que conoce todo tipo de trabajo en el campo ahí vamos a mostrar los aplomos bien un caballo que está limpio de aplomos vamos a mostrar los dientes para arreglarlo le ponés una mordaza o lo arreglás sin mordaza sin mordaza bien caballo de 8 años lengua sanita ahí está ahí está Juan eso bárbaro dientes ahí está mancito de grado mancito de orejas bien es de andar en pelo si bien pensé que tiene el cuarto de este lado saino y el otro y del otro costado es bien y del otro lado el otro cuarto tiene el cuarto blanco un tobiano muy particular bien vamos a ensillarlo ahora la cola la cola rabicana rabicana es cuando tiene pelo negro y blanco ven bien encima hoy es un día de mucho viento también que eso hace que los caballos estén un poco más alerta un poco más nerviosos estamos tratando de buscar un poco de reparo para para poder trabajar más cómodos pero el factor viento es para los caballos es como que los hace estar mucho más atentos y más más alerta de de un día que que no hay viento bien sincha de lona a cinco dedos del sobaco caballo acostumbrado a todo tipo de trabajo en el campo mientras Juanjo va haciendo el proceso de la ensillada aprovecho para comentarles que en la página www.losequinos.com es un mercado equino que tienen de todo para comprar y para vender en cada uno de los caballos que están a la venta tienen el título las fotos una descripción y un video explicativo y tienen al lado del 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 título tienen un botón de contacto con un logo de whatsapp que se contactan automáticamente con el vendedor en forma directa eso es un detalle muy importante que tengan en cuenta para poder contactarse con el dueño del caballo o con el vendedor o con el vendedor del caballo en los equinos es una página que está compuesta por distintas tiendas de ventas tiendas de venta personalizada de Valeria Calvo y después están los otros representantes de losequinos.com por ejemplo como Héctor Díaz en la zona de Coronel Suárez Miguel Sainz en la zona de Casalins Saladillo Las Flores Ayacucho todo ese radio de cobertura Gustavo Zarobe en la zona de General Belgrano también con caballos de trabajo Jonathan Cirelo con lo que es caballos de deporte en la zona de General Belgrano y zona de influencia y Pablo Lapacet en la zona de Punta Iño Magdalena La Plata toda esa zona se van sumando gente responsable gente de confianza que muestran los caballos con defectos y virtudes y en cada uno de los caballos ya les digo está el teléfono de cada representante para que tomen conexión con ellos directamente bien vamos con la postura del freno un frenito coscojero de una pata mediana de tres dedos ¿sí? trabajo que no tiene ningún tipo de resistencia a la hora de ensillarlo barbada flojita bien ahí vamos con la montada y vamos a llevarlo al potrero para trabajarlo en el potrero un caballo liberal en su andar despierto muy muy coscojero se rienda livianita bien vamos entonces al potrero bien ahí vamos con las marchas caballo caballo de muy lindo andar liberal de rienda livianita de fácil manejo para gente que tenga manejo para gente que sepa andar caballo que está muy prolijito en la rienda en la rienda y vamos para el otro lado trabaja bien con los cambios de mano y pata es de esos caballos que van a salir van a salir a recorrer y van a estar siempre con el mismo temperamento muy muy coscojero caballo de muy buena rienda ágil liberal ahí vamos con una sujetada un caballo que responde a todo tipo de exigencias ahí estamos ahí estamos bien 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 ven que después de corretearlo no es un caballo que se ponga nervioso no es un caballo que se ponga nervioso es bien bien coscojero bien ahí lo trabajamos con el lazo se entrega con la documentación correspondiente de traslado después por cuestiones de fletes se hacen fletes compartidos a todo el país para abaratar costos ahí lo dejamos teniendo con el lazo caballo bien bien de trabajo muy bien trabajado bien educado bien entrenado y muy muy coscojero se comunican con Valeria en www.losequinos.com al teléfono en pantalla ahí lo ven con el lazo un caballo que le tocan las patas un caballo muy muy manso bien ahí estamos ahí lo mostramos con un caballo a toda la sidera también lo pueden venir a probar cuando quieran ahí lo mostramos para cómo sube el carro cuando lo puedo mostrar a veces se puede a veces no porque no hay un carro pero es muy importante poder mostrar todos los detalles muy bien porque no hay nada aquí y y que no se puede